La gente en sí ha cambiado. Muchas veces no se puede encontrar a su genio. Obviamente la gente hoy en día es menos permisible, cualquier cosa nos irrita, somos sensibles. Si por ejemplo alguien pasa y dice, mete tu pie un poquito adentro porque estoy pasando por el pasillo del avión, ya se va a incomodar porque yo tengo la libertad. Porque hay personas que salgan su pie así en el pasillo, ¿me entiendes? Y si uno va al baño puede tropezar. Entonces tú le dices, por favor, alguna. O sea, muy pocas personas, vencias ahí, que son irrespetuosos y dicen que eso es su derecho de estirarse. ¿Y sabe hasta cuándo esa persona tiene la pata así afuera en el pasillo? Hasta que viene la muchacha, la azafata con el carrito y le rompe la pata. Porque a mí me ha pasado. Me casi yo pedí un dedo. Exacto, yo estaba medio dormido. ¿Sabes lo rápido que me desperté cuando me pegaron con el carrito? Tenía tu pie afuera. Tú no has estado con ese mujer. Pero una cosa es que tú tengas, Richie, perdón, tu pie afuera. Ahora, si alguien te dice, y tú cortesmente dices disculpas y lo pentes. Pero hay personas que son irreverentes, que dicen, ese es tu derecho. Ah, yo estoy tirado. No, no, no. Tu derecho es que vos te sientes de izquierda a derecha, de arriba a abajo. El momento que vos sacás la pata para afuera, para ponerla en el pasillo, o el codito para ponerlo en la persona que está en el entremedio, ahí es donde se empiezan las peleas. Yo te lo he dicho mil veces. Yo sé que soy gordo para sentarme en un avión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo cruzo los brazos y trato de hacerme lo más chiquito que... Porque no quiero ese quilombo. ¿Sabes lo que es funny? Cuando tú estás sentiendo en un row de dos o tres gentes, ¿verdad? Y siempre hay esa pelea for the rail. ¿Cómo se dice el... El armrest. Sí. Mira, mírame. Sí, la pata. Yo estoy ahí y si la mujer next to me está ahí, ok, lo dejo. Pero si ella va para el baño, y ella se va, ahora yo tengo los dos aquí. Ahora te ponés como rey. Y me trato de dormir y estoy bien. Y ahora ella regresa y ella está... Excuse me. No, es que te fuiste. Mira, y la misma... Una vez yo estaba en un avión, y yo estaba... I was in the aisle, y la mujer estaba aquí con un baby. Sí. Y ese baby fue mi amigo durante el flight. Cada vez que ella se levantó, ella me pasaba el baby. No, no, no. No, 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 no. Y ella, she would get up. She goes, oh, ¿tú puedes aguantar el bebé? ¿Estás seguro que era un perrito? No, era un baby. Sí, yo coge el baby. Baby estaba dando, like, como hugs. Y ese baby era tan cute. Lenín, Lenín, párate, por favor. Ella me dice, por favor, ¿puede aguantar el bebé? Tengo que correr al baño. Ajá. Y ella cogía dos minutos, tres minutos, la primera vez. Ajá. Y yo estoy ahí con ese bebé. Oh, my God, so cute. El gente atrás mirándole. Oh, mira el bebé. ¿Ese es tu primer bebé? Sí, sí, es mi hijo. ¿Entiendes? Y luego la señora regresa y se siente. Lo paso el bebé. Te dijeron que estás exagerando. Hoy no es viernes, Richie, ¿qué pasa?